Impresionante carambola entre cuatro automotores dejó saldo de dos personas muertes en el municipio de Tequila. Los hechos ocurrieron en la autopista Guadalajara-Tepic a la altura del kilómetro 62, donde se impactaron dos camiones de carga y un par de autos compactos. A llegar a los servicios de emergencia encontraron dos camiones volcados y los compactos destrozados. En el lugar fueron encontrados los cuerpos de dos hombres quienes fueron rescatados de entre los filos retorcidos. La arteria se encuentra completamente bloqueada, por lo tanto la circulación fue desviada por la carretera libre. Para Noticiar.mx, Antonio Není. Noticiar.